Con esta canción, quiero confesarte todo lo que siento Y al mismo tiempo, expresarte todos, todos mis sentimientos Espero que en esto, en esto que te voy a decir Te des cuenta, que te quiero mucho mi amor Solo contéstame, si o no Cuando me ves tus ojos, llama mi atención Peor aun cuando me hablas, siento nerviosismo Quisiera comerme a besos, esa rica boca Que cuando sonríe me provoca, siento en mi cuerpo mariposas Quisiera tocar tu piel, besarte toda, toda Hacerte sentir mujer y diferente a todas Quisiera gritarle al mundo que a ti te amo Y que no hace falta una flor ¿Sabes Lina? Hace tanto tiempo que quería decirte esto Y creo que es muy importante No te traje un ramo de rosas o algo similar Pero créeme que te vengo a ofrecer mi corazón Y vengo a pedirte que seas mi novia ¿Aceptas? Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Que seas mi único amor Sigamos bailando Sigamos bailando El ritmo con claro Suave Con ritmo y sabor Yeah Manuel Amado Van Yelty Como suena Para mi compadre Rodolfo Geronio Sonido pacífico Pero con ritmo y sabor Yeah Suave El nuevo dinámico Pero de audiencio Sonido de ensayes En Nueva York Pero con ritmo y sabor Suave Carlos Andrade Vagaburro Flat power Como suena Cuando me ves tus ojos Llama mi atención Peor aun cuando me hablas Siento nerviosismo Quisiera comerme a besos Esa rica boca Que cuando sonríe me provoca Siento en mi cuerpo mariposas Quisiera tocar tu piel Estar de toda a toda Hacerte sentir mujer Y diferente a todas Quisiera gritarle al mundo Que a ti te amo Y que no se falta una flor Para declararlo Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Que seas mi único amor Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Que seas mi único amor ¿Qué dices? Estoy loco, ¿no? Un poco Claro que no Créeme que te hice venir a este lugar Que es un lugar especial Donde se mira Un paisaje maravilloso Y es por el motivo Más importante Desde hace tiempo Ya te he demostrado Mi cariño Mi afecto Y todo lo que Verdad siento por ti Y créeme que En esta ocasión Si me gustaría Que me dijeras Que me respondieras Con total sinceridad Si asentas en mi cuerpo Claro que sí Mi amor Te quiero Mi amor El ritmo El ritmo Sabor 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 Y energía Se activan al escuchar Solo Solo un hombre Este es el momento En que tu cuerpo Sentirá Los acordes Y el sabor de la música Que estimula y provoca No te detengas Habla con ellos Con Black Black Power Black Power Eres mi vida Eres mi todo Eres mi canto Eres mi sueño Black Power Mi corazón Porque tú me das la vida Eres el aire Que mi cuerpo respira Eres mi todo Eres mi razón De asistir Báilale Ya llegó la música Suave hoy Para aprender el ambiente Black Power Me toquen mambo Me toquen ya Me toquen mambo 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 Pa' chocar Venga la música Te quiero bebé Toda la vida Te quiero tener Si un día tiene marchas No sabré que hacer Acércate Y siente el poder Este grupo Desliga en el escenario Yo nunca te fallé Y yo nunca te engañé De mis besos dudaste Cuando todo te entregué Ellos son Un concepto único Impresionante Ellos son Una verdadera Explosión En tus oídos Prepárate Ellos No son nada De otro mundo Simplemente Es Otro nivel Eres elegida De mis pensamientos Que me ha provocado Más resentimientos Porque te fuiste Cuando más te amaba Cuando yo te he dado Lo que me pedías Si sabías que solo Siente moriría Porque te marchaste Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia ¡Bienes señores! Que ya está aquí El verdadero poder musical Orgullosamente De Santo Tomás Chao Tla Puebla Black 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 Power 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres? ¿Quieres? Felicidades, corazones, no te dispensas que te quiero. Quiero que te sientas que eres una bendición de mi amor y mi amor y mi amor y mi amor. ¿Quieres? Felicidades, corazones, no te dispensas que eres una bendición de mi amor y mi amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Para Karma TV que esta noche está presente Muchas gracias Voy a complacer a mi amigo Pino Por supuesto con el tema de 400.000 20 años de como le gusta Esa bonita canción ¡Saludito de la buena! A todos los que están peseando ¡Saludito de la buena! Un placer enorme siempre trabajar para ustedes Compartir momentos maravillosos Tocar temas románticos ¿Qué pasó? De repente que te busco Ya no es más No era cierto que me amabas En realidad Tal vez te fuiste sin mirar atrás ¡Gracias! 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 Si no vienes en su noche, me mueré Tengo hambre, tengo frío, tengo sed Sé que amar, me curar, te complaceré Y lloraré, otros cientos mil veinte años Si no vienes a amar, su orden volverá a ser Te daría eternamente mi querer Romántico, 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 señores Y ahora se dice, oh, no se dice Cuatrocientos mil veinte años ¿Para qué? ¿Para qué? Para el cinco ¿Para el Pedro Luisito Lucina? ¿Para el Padrino? ¿Para el Padrino? ¿Para el Padrino? ¿Para el Padrino, se dice ¿Cómo se dice ¿En mi misión? ¿Para el Padrino? ¿Points. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Música 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 Ahorita los complazco Por el tema de Reyes Ramírez Simón Esta noche El tema ya no me pertenece Vamos a hacer Algo fácil Te voy a complacer con esa rola Después te voy a complacer con el tema de La cumbia popular Y el tema de Chequero Bebé Que sean tres Están tres Tres Porque ya nos pasamos el tiempo Pero no hay bronca Porque siempre nos gusta venir a trabajar por esas zonas Dice por aquí El tema de Teamaría Ahorita los complazamos antes No, pues entonces nos vamos a quedar Otra seda aquí con ustedes Hoy me resigno Y tú no Ya no me pertenece Y tú 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 no me pertenece De abrazos Con amor ¿Sabes? Acepto que Aún vives dentro de mi corazón pero Creo que sí Es mejor que te vayas muy viejos Donde no te pueda ver Donde no te pueda besar Donde no te pueda toquear Mi hijita Eres un pecado Quiero que lo bailes El cacho vino Toma Que bailes al pueblo Con presencia y licencia Y resigno a mi favor Su luz Donde no te pueda besar Donde no te pueda besar Y te fuiste Su luz Y la luz Y resigno a mi amor Siendo 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 Y la vida De que Inexistirán Más 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 que se cree que se cree llevar el cariño y besar y besar a robarte sonrisas en su corazón en mi corazón y no me he quedado y no me he quedado ¡Gracias! 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 Música 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 Black Power Música 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 No sé, no sé, Zacates, bájame un poquito la iluminación y ponme la mano frontal porque me va a sacar una foto con esta princesa, por favor. ¿Sí salió? Ok, bueno. Es que ahí en Zacate se llama el documento, ¿va? Anda pedo, creo, creo los de la fiesta le convidaron al ingeniero y ya lo esperaron, ¿va? Vale, a ver si nos da tiempo, ya nada más tenemos una ronda, ya me dijeron a solicitar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahorita nos conversamos. Ya está, ahorita nos conversamos. Este tema para todos los padrinos, me lo solicitaron en especial para todos los padrinos de agrupación. Sí, bueno, ¿qué les voy a decir? Que un placer que nos hayan invitado. Por supuesto a todo el público, les ofrezco una disculpa, vengo a Fónico. Hay notas que se me están yendo, ¿va? Pero bueno, estoy haciendo todo lo posible porque siempre me siento a gusto. Hacer mi trabajo, me fascina todo este rollo. Entonces, pues bendito Dios, aquí estamos, dándole, dándole gata, dándole duro, ¿va? Con la música, música romántica, chamacos. A todos los solteros, gracias por acompañarnos. A los casados, ¿dónde están los casados? ¿Quién trabajó su esposa? Eso. A los que trajeron sus esposas también. No tomamos, hermano, es que andamos malos. Andamos malitos de escudo. Al padrino de violación para todos los padrinos. Oliverio Ramírez, también que esta noche nos acompaña. A ver, tenemos una ahí, para que se pongan de acuerdo, nomás es una roda. A ver, chéquenlo, a ver. Esa es una Oliverio Ramírez Pero también cuando se casen nos contratan Si no nos contratan su boda no va a estar chingona Eso sí les puedo asegurar Bueno, nada más tomando en cuenta van a ver Hasta se van a divorciar a la semana si no nos llevan a la boda Vamos a complacernos con ese tema Dos temas me dicen por aquí Los padrinos vamos a complacernos Dos, eh, también nos encantáis Dos rolas vamos a complacer por supuesto Cuatrocientos mil para el padrino de violación Ah no, perdón, el padrino de violación Quiero que seas mi novia Oliverio Ramírez Bueno, vamos a complacer con la roma que me había solicitado En cuatrocientos mil veinte años Y cerramos con su canción, ¿saben? Bueno, ya Familia Ramírez Ya sabrón, síganle piseando que tiene dos tichis rolas perronas Para que amanezca bien Bueno, eh Romántico Para todos los padrinos y agrupacernos de cruces de Rona Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!